Los diputados y las diputadas hemos coincidido en el fortalecimiento institucional del poder legislativo y de igual forma a través del Parlamento Abierto abrir la puerta a los ciudadanos para que se involucren activamente la construcción y desarrollo supeditado de esta agenda, siendo este un ejercicio de rendición de cuentas. Por lo tanto, nos encontramos ciertos que esta soberanía está sentada en las bases de un ejercicio respetuoso del debate.